Exclusivitate by Daniel Cameramaro Ascia 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 Yo 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 Baga Just Yo Yo Exclusivitate by Daniel Cameramaro No Lazpe Yo ..."Yo, yo....yo!!! Yo, yo, yo.... Haydey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres, tres! Exclusivitate by Daniel Cameraman ¡Dos, ochoare! ¡Devaluare! ¡Dos, ochoare! ¡Devaluare! ¡Dos, ochoare! ¡Devaluare! ¡Dos, ochoare! Evaluare Da su mare Evaluare Da su mare Evaluare Familia mea Are todo lo que me gusta Ceaba es todo lo que me gusta Si cea mai frumoasa Familia mea Are todo ce mea Cea mai dorobasa Si cea mai frumoasa Incapte-ti mult familia Familia mea Copiii mei, nevasta mea Ei sunt viața mea Nevasta mea, copiii mei Copiii mei de adim Vá acoreste sínte V gosp iuzipei Vá tansea noụy Galiei! Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Guada, mano ¡Vamos! 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 ¡Vamos!